El trabajo que se está haciendo de la reconstrucción de la vía Cuenta tiene un pasaje. Esta carretera está contratada con un sinoído de una empresa China, que a su vez esta empresa ha cogido sus contratistas nacionales. Ha habido retraso de los aviones que se han estado causando a todos los usuarios de la vía y esta situación se debe justamente a que no hay o no o no o no su email, no hubo una cedida de la empresa subcontractista. Tiene un monto de 31 millones de dólares. Quisiera también un co mentir a la situación de la atención que el municipio ha solicitado el Estado del Ministerio para la Atención de los Caminos Vecinales. Esto se va a solucionar por la firma del decreto de emergencia que ya hizo la señora ministra la vez pasada. Por lo tanto, en el hecho de conocer que la declaratoria de la interminencia abierta para la oficina de la sociedad también pueda contemplar la reacción de los Caminos Vecinales de nuestro cantor, que por favor si se podría incluir el tratamiento de un acceso que tiene el establecimiento al que en este momento estoy representando, la reina de la red, cuya educación está junto a la vía principal. Me toca hablar de los 150 metros, no es una situación que pueda afectar una parte económica a lo que está en el contacto, o sea, creo que es partir de toda la situación. El estado de las vías que son de tierra, que nos surge, que la profesora no nos va a poder atender, es la vía de Coliseo hasta Ramán, o sea, hasta la laguna de Lemos, que fue aquí. La otra es la Quirol, la vía vieja que sale al fondo, que se va a Uripa, la vía también antiguo, que está en buenas condiciones, y la vía nueva que es en el Chamanga, Nudo Santa Margarita, la parte alta, que es la vía nueva. Y finalmente, junto a la mina de la venta, hay unas vías que al otro lado, los mapanaguas, realmente la gente viene a la mina, todo ese sector, pero jamás ha notado un viaje. Nada, entonces siempre tenemos que hacer eso, y en este decreto de emergencia nos harían un viejo enorme, aquí hay otras vías que son claves para el desarrollo. Lastimosamente, yo no tengo las atribuciones para poder decirles, sí, esto se va a tomar el punto, pero lo que sí les puedo invitar es el plan que deban hacer, que tengan que hacer. ¡Gracias!